Bueno, es que en sí es una película, y todas las películas no cuentan realmente lo que es. Al decir que es una adaptación, me refiero a que no detalla exactamente su vida, puede hablar un poquito sobre su vida, pero no es exactamente su enfermedad como se ve en la película. Mucha gente puede decir, sí, sí, bueno, ¿y tú cómo lo puedes saber? Pues es que me he estado informando bastante y documentando sobre la vida de este señor. Bueno, al ser... tampoco no sé qué tipo de esclerosis tiene, que ya hemos visto que había cuatro, pero no es... O sea, es que la enfermedad en sí, como se ve en la película, no es así. Es muy cinematográfica. A ver, como película es muy buena, y tiene detalles que emocionan, tiene detalles que ponen muy triste. Sí que se puede basar en muchas cosas sobre lo que le pasa, sobre hablar con médicos, sobre hablar con pacientes, todo lo que pasa a él. Pero aparte, no es que todos podamos hacer lo que hizo este señor, o sea, hacer un triatlón, hacer una paliza de prueba como es el triatlón. O sea, una persona normal y corriente que no tenga una enfermedad no va a hacer, o sea, necesita mucho tiempo de preparación, mucha forma física, y no es que por que tengamos... Claro, yo se lo pregunté a... en la FEM, a donde voy yo, yo le dije, claro, es que ahora la gente se pensará que todos podemos hacer un triatlón de este tipo. O sea, pero claro, deja muy claro en la película de que es un reto que se hizo él, a él le gustaba, pues, estar en buena forma física, hacía mucho deporte, y es un reto que él se quiso hacer. No es un... o sea, que yo, si me pusiese yo, nadar, y me pongo a nadar, y aguanto dos minutos nadando, y ya me ahogo, o a correr, no puedo estar andando, dos kilómetros más de dos kilómetros andando, no lo puedo hacer. O sea, que la gente no se piense que después de ver esta película, cualquiera puede hacer un... cualquiera con esta enfermedad puede hacer un triatlón, o puede hacer... ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es que no es... a ver si ahora la gente se va a pensar de que podemos hacer de todo. Cuando cada uno, al ser la enfermedad de las mil caras, tiene un... tiene un... tiene espaldas de... de cualquier tipo, cada uno con su enfermedad. O sea, la película está muy bien, a mí me gustó mucho. Yo lloré, lo pasa, la película al principio no la quería ver, porque... Hostia, me voy a sentir muy identificado, voy a ver cosas que no me gustarán, voy a ver cosas que puede ser que en el futuro me puedan pasar. Yo tenía miedo de... de... de verla por si me podía pasar. Pero a la hora de verla, estuve como cuatro o cinco meses queriéndola ver, no la quería ver por miedo, pero... la vi cuando ya estaba preparada, y cuando ya, pues dije, pues mira, estuve mucho tiempo... asimilándola, o sea, tengo una enfermedad, pero... y coincidió en esos momentos, pues... que salió la película. Después, pues... claro, cuando ya estuve preparado para poder ver la película, la vimos con mi madre, la vimos con Paulette... Bueno, mi padre no la vio, porque... no sé, la veo en la habitación arriba y se puso en mi madre conmigo a verla, y con Paulette. Sí que pasamos... pues los momentos más emotivos, y los momentos más... pues nos cayó alguna vez la remita y tal... pero... es que es demasiado cinematográfico. Que no es una crítica, es... es lo que son las películas. Bueno... después... mmm... el director... mmm... hizo... me parece que vino a Lleida... a hacer una conferencia, que me invitaron a ir, lo que pasa es que no tuve... no tuve tiempo para ir, me hubiese gustado conocerlo... y... y... y nada, ahora sé que Ramón Arroyo es muy... es un activista de muchas cosas, hay muchas cosas por el tema de la exclusión múltiple para la visualización... y tal... y después intenté pues... Adán y Rovira... Adán y Rovira... qué por cierto me parece que es muy buen actor, igual que... mmm... es que los nombres no se me quedan... siempre tengo este problema. el señor mayor también es muy buen actor e intenté pues decirle algunas cosas por twitter lo que pasa es que no me contesto pero más que nada para felicitar por el tema de la película que me parece muy buena y eso es todo os voy a bajar os voy a acabar de desayunar espero que os haya gustado y os recomiendo que veáis la película no cojáis todos los detalles como que es lo que pasa realmente pero es un ejemplo bueno pescaditos nos vemos dentro de dos días querría hablar sobre el tema del sexo lo que pasa que quiero mirar a ver como como os lo enseño bueno como os lo enseño no os voy a enseñar detalladamente nada pero os voy a explicar el tema mi experiencia con el sexo por culpa de la enfermedad que es lo que pasa y lo que no pasa y el tema tiene parejas casi dice que la esclerosis múltiple es un tercero en una relación me lo prepararé un poquito porque es que estuve intentando hacer un vídeo ayer o antes de ayer sobre este tema sobre las parejas y sobre el sexo lo que pasa es que divagaba mucho sobre muchos temas y pensaba muchas cosas se me veían o sea hice una especie de brainstorming pero no quedó bien y no al final no quise sacar el vídeo no sé poner el vídeo en el canal yo me lo organizo un poquito mejor y os hablo un poquito sobre estos temas en próximos capítulos bueno que paséis un buen día chao pescaos